la siguiente es la última porque ya vi que ya quieres que acabe no, esto cuesta más energía que no responder después después de una semana de trabajo no quieres pensar en nada es la última ¿qué es lo más molesto que hace la gente en público para ti? ¿qué es lo más molesto que puede hacer alguien delante de todo el mundo? o sea, en general, en la vida no sé si hay una cosa que es lo más pero hay varias cosas persona hablando en su celular como en los buses o en los trenes como muy alto como otras personas quieren escuchar eso o sea, lo entiendo a veces tenemos es algo de trabajo es algo muy importante pero creo que la mayoría de las veces no es entonces solamente no les importa respetar a las otras personas también me molesta mucho ver personas con celulares en los gimnasios y están ahí muchas de ellos en la mañana también y los veo como están ahí con sus celulares y por eso tienen por eso tienen cuerpos de una mierda porque no entrenan están ahí yo estaba en el gimnasio hace dos horas pero estaba 98% en el gimnasio en el celular ¿no? una vez yo fui a uno de los hombres que no me gusta estaba en una máquina y yo hice como otros ejercicios para esperar un poco y esperé como cinco o diez minutos y le pregunté como falta mucho ah sí tengo varias para la máquina ¿sí? sí pero estaba en su celular en la máquina entonces falta mucho o algo así sí tengo como varias más sí es que estás aquí en tu celular y si si vas a entrenar vas a entrenar más rápido ¿no? hay otras personas que quieren usar las máquinas ah bueno y se fue yo piense como ah pero no tenías más me dijiste ¿no? entonces se fue del lugar y yo tenía la máquina y sí yo no estaba tan amable esta vez pero lo he visto muchas veces antes ¿no? entonces ¿por qué estás allí en el gimnasio? entonces cuando tú vas al gimnasio ¿tú eres de las personas que les gusta escuchar música mientras hacen la rutina o no? a veces es raro si yo escucho algo normalmente es como algo motivador como un David Goggins o otra persona que me da motivación como en mi día ¿no? sí es algo y ya esa era la última ya ahora haz preguntas tú ah sí ya sobreviví había otro otro hombre hace una ¿cuándo fue eso? hace una semana había un otro que me dije algo que o sea me me reclamó o algo así como un semi gordo nerd diciendo cuando yo pedí cuando tienes que sacar los pesos a veces los sacan en el piso porque no es un piso o sea hay una alfombra muy gruesa no pasa algo si lo haces y además no trabajas allí entonces no me digas qué voy a hacer en el gimnasio o sea entonces le pregunté es como ¿quién eres tú? o sea ¿qué dijiste? no es como no haces eso con los pesos le dije como amigo cuando tu opinión me importa voy a decirte un día te prometo había como una pequeña confrontación o sea él no va es como literalmente un bobo puedo hacer como yo quiera con él entonces por eso eso fue mi punto porque estás diciendo a otras personas que pueden ganarte muy fácilmente lo que ellos deben hacer si no eres capaz de defender tu opinión y eso fue mi punto o sea si eres un hombre y no puedes defender tu opinión no eres un hombre entonces no me dices qué yo debo hacer porque no es importante y además no puedes defender tu opinión eso fue mi punto y después como eso es porque tienes mala confianza en tu mismo ah bueno digamos eso porque no tienes aún confianza y él estaba quejando con otras personas oh escuchaste eso creo que eso fue mi primera confrontación en 25 años eso eso quería saber Peter porque tú tú eres una persona pacífica o sea a quien no le gustan las peleas ni los conflictos o más bien si se mueren contigo tú sí te defiendes o sea no te quedas callado no puedes quedarte callado ¿cuál de las dos eres tú? yo creo que soy mucho más amable hoy en día entonces para mí es bueno saber que yo puedo defenderme y si hay o sea no es como a veces es solamente la amenacia tú no tal vez no entiendes eso porque eres una mujer una mujer puede decir lo que quiere no va a ser consecuencias pero para un hombre hay consecuencias y siempre hay la amenacia que algo puede pasar oye tú puedes estar en una situación o un bar y hay una jerarquía ¿no? es como funciona si estás en una mesa con un grupo tú sabes con quién puedes o sea no necesariamente pelear pero es como ok el discutir sí o sea tú sabes que él no va a gustar eso o si si va a pasar eso eso va a significar violencia con él o sea eso es como en la conciencia es como no pensamos en eso pero existe entonces siempre hay eso y o sea hoy hay violencia debajo de todo porque si estás en un conflicto digamos o estás discutiendo algo es es la persona que puede defender su opinión que tiene tiene razón ¿no? es como literalmente como funciona pero tú puedes decir que no tienes razón si llegas las consecuencias estás en el sistema judicial ¿no? entonces siempre hay que es mejor evitar eso ¿no? pero creo que tú me entiendes que puede pasar situaciones así cuando es necesario ¿no? o cuando necesitas defender tu esposa o tu familia o lo que sea ¿no? ¿a quién has tenido que defender? pero sí para responder yo no tengo problemas decir lo que pienso y no voy a decir algo que no puedo defender intelectualmente o físicamente y digamos lo que te preguntaba hace un momento ¿has tenido que defender en algún momento a alguien que tú quieras? sí mi hermano por ejemplo una vez en una discoteca ah ok en las discotecas son uno de los lugares más controversiales ¿no? donde se presentan más discusiones siempre sí porque hay personas beben y hay chicas y sí hay licor gente que bebe mucho 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 sí exacto y que no sabe controlar cuando beben porque las personas lastimosamente cuando toman yo he llegado como a la universidad algunas veces con un un ojo azul y cosas así ¿no? o la nariz después una pelea ¿no? es como es es un parte de la historia oye donde tú vives ¿qué pasa con la ley cuando pasan este tipo de cosas? porque digamos aquí llaman a la policía cuando hay peleas o confrontaciones físicas en sitios públicos y se los llevan y los los tienen detenidos por una noche no se haya como se maneja no hay más eso es la única o sea no pasa más no hay consecuencias después como en el sistema sí siempre y cuando no hayan lesiones físicas muy graves o muerte pero aquí es grave si hay un golpeo en la cara eso no claro ya te te afectó físicamente en algún lugar o te no sé te disparó o te enterró un cuchillo o sea eso ya hablamos cosas de normales de los manos ahora golpes sí pues ahí lo único que se puede hacer es que el afectado demande por lesiones físicas a la persona que lo golpeó si él no lo demanda lo pueden soltar de inmediato y no pasa nada así no es o sea no es no vale la pena estar en peleas porque no es tan chévere estar en el sistema judicial exacto hay muchos problemas sí exacto y tal vez cuando eres más joven puedes perder un poco tiempo de tu vida o sea hay un aprendizaje pero cuando tienes como un eres más viejo es como o sea si sigues con cosas como de la violencia otras cosas como hábitos muy mal vas a destruir tu vida sí que también no 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 si no